Este restaurante es uno de mis favoritos. Me encanta el contacto que tienes aquí con la naturaleza. Este lago tiene, bueno pues, tiene peces y bueno, tiene una vista espectacular a los viñeros y a los picachos. En San Miguel de Allende no solo es visitar la parroquia y poder comer desde alguna de las terrazas. San Miguel de Allende es más que eso.